Estamos con Iván Sabrosky. Iván, ¿qué tal? ¿Tiene un plan para la justicia, Mauricio Macri? Sigue siendo otro poder, ¿no? Sí, pero como todos los gobiernos, viste que tienen esas relaciones que nunca sabés dónde terminan de ser lo natural de un gobierno que lleva operadores a la justicia para ver cómo puede intervenir y cuando es una relación non santa, por decirlo así. Yo lo que te voy a contar, por lo menos, es las líneas internas que tienen el gobierno y otros actores periféricos en términos institucionales, pero con mucho poder dentro de Comodoro Pi. Mirá, esta línea que está acá, que vos ves a Germán Carlos Garabano, que es el ministro de Justicia de la Nación, Santiago Otamendi, el secretario de Justicia, y Juan Bautista Maíquez, que es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, es el ala de los técnicos, ¿sí? Viste que en todo gobierno se plantea, como vos lo planteás bien, en la parte de economía, que hay halcones y palomas. Bueno, podemos decir que ahí se me fue Juan Bautista Maíquez, un joven de 35 años. ¿Y por algo lo quieres tapar Otamendi? No, ellos se llevan, ellos se llevan bien. Esta es la línea de técnicos del Ministerio de Justicia, para ponértelo de algún modo. Es la línea que no entra en Comodoro Pi. Incluso se ha dicho que Juan Bautista Maíquez, que es el hijo del ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, es, que en realidad es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, un brazo ejecutor de Daniel El Tano Angelisi, que es realmente el gran operador político que tiene Mauricio Macri en la Justicia Federal. Presidente de Boca. El presidente de Boca, pero que es mucho más que el presidente de Boca. El Tano Angelisi y Pepín Rodríguez Simón, que acá no lo tenemos, pero Fabián Rodríguez Simón fue el hacedor, diría el amigo Borges, del decreto para poner a dos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se va a tratar en los próximos meses, estamos hablando de Rosencrantz y Rosati. Que ahí sí se podría decir que hubo como una invasión, ¿no? Ahí es extraño, mirá, en palabras de gente de la justicia, no tanto de Comodoro Pi, pero sí de otros fueros. Dicen, mirá, va a ser difícil para los senadores del Frente para la Victoria, calculan que el resto los va a acompañar, apoyar los pliegos de Rosencrantz y Rosati, porque avalaron la posibilidad de entrar por decreto. Ellos estaban aceptando entrar por decreto. Exacto. Pero, ¿qué me dijo un senador del Frente para la Victoria? Me dijo, mirá, a la Corte Suprema en la historia entra muy poca gente. Entonces, si a vos te dan el lugar para entrar, y vos entras como sea. O sea, esa no va a ser la variable por la cual vamos a votar a favor o en contra. Pero al margen de esto, Angelici es muy amigo de dos jueces con competencia electoral. Ella es María Romilda Servini de Cubria y de Claudio Bonadio, ¿no? Hoy es una estrella en el firmamento judicial de la República Argentina. Pero acá hay otras tres personas que para la gente no son conocidas, pero son directivos del Grupo Clarín. ¿Qué me decían jueces y fiscales federales que vi esta semana? Tres para ser más exactos, dos fiscales y un juez. Es Pablo Casei, Jorge Rendo y Hernán Verdaguer son operadores de Clarín, obviamente, en la Justicia Federal. Pará, pará, pará. ¿Vos me estás diciendo que Clarín tiene influencia sobre la justicia? Yo te digo más, lo que me dicen en Comodoro Pi es que hay más interés, casi más interés, vamos a ponerlo de ese modo, de esta parte de Casei, Rendo y Verdaguer, que son brazos ejecutores en realidad de Clarín, digamos, son parte de esa empresa, de hacer avanzar o detener algunas causas más que del propio Angelici, del cual algunos en Comodoro Pi relativizan en realidad cuál es su poder. Sin dudas tiene relación con fiscales y con jueces como los que te nombré anteriormente, pero se indican más aún que la operatoria Angelici Macri a la operatoria Clarín y ponen a Garabano, Otamendi y Maikes como el ala técnica de esta estructura, de este esquema judicial que es el que tiene Mauricio Macri. Pero estos son los actores. Vamos a ver si podemos, ¿cuál es el plan? Porque yo lo que te dije fue que había un plan que tenía Macri incipiente para la justicia. Ahí lo tenemos. Ese fuero es el criminal y correccional, el que tenemos ahí arriba, ordinario, más las fiscalías de distritos que pasarían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el amo y señor de la justicia, y no hay discusión, es Daniel El Tano Angelici, que es el presidente de Boca. Esto no tiene, quiero aclarar esto, no tiene una carga virtuosa o defectuosa per se. Lo que hay que ver respecto de cómo se opera es si la relación de Angelici con los jueces se traduce en fallos que pueden beneficiar al gobierno nacional. Bueno, esos 10 o 2, el criminal y correccional, son dos fueros distintos, tiene alrededor de 50 jueces. Entre 10 y 12 jueces de ese fuero conformarían un nuevo fuero que sería de narcotráfico y criminalidad organizada. ¿Qué interpretan en Comodoro Pi? Que eso es para quitarle poder a los jueces y fiscales federales. Claro. Vos me dirás, se van a poner de mal humor los jueces y fiscales federales y llega a pasar esto. Ahora, no es solo eso. Hay algo que tienen que prestar atención los gobernadores peronistas y no peronistas de todas las provincias. ¿Por qué? Porque este nuevo fuero, que te estoy hablando de narcotráfico y criminalidad organizada, va a tener capacidad de acción en todo el territorio nacional. ¿Qué significa? Para ver si lo está viendo esto el señor Casas, lo está viendo Juan Manuel Urtubey o lo está viendo José Manuel de la Sota, que va a haber jueces y fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires investigando la Santiago del Estero de Gerardo Zamora, insisto, la Salta de Juan Manuel Urtubey y demás. Esto es lo que, el plan que tiene. Hablé con gente, obviamente, del gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri, a ver si tenía algún descargo. Gente del Ministerio de Justicia. ¿Qué me decían? Que este es un plan a mediano y largo plazo para luego completar la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires y los jugados vacantes del fuero que te mostraba recién. Yo sé que esto es una ensalada gigante, es que lo que te estoy contando. Pero para resumírtelo, lo que están queriendo hacer es pasar causas de narcotráfico, criminalidad organizada a la Ciudad de Buenos Aires para que desde acá, desde esta ciudad, se pueda tener capacidad de acción en todo el territorio nacional. ¿Eso qué puede suponer uno? Y bueno, que puede ser un mecanismo de presión para los gobernadores. Que un fiscal o que un juez de la ciudad se te meta en tu distrito, bueno, puede ser un toma y daca, sobre todo si lo maneja el tano Daniel Angelisi. El segundo paso que me decían en el gobierno nacional es que la idea es unificar el fuero de instrucción... ¿Vos estás diciendo que con esto pueden presionar a un gobernador con alguna causa? Yo no tengo por qué creer en la malevolencia de esos corazones. Podría ocurrir. Pero podría ocurrir. ¿O qué? Podría ocurrir. Y que este fuero nuevo, insisto, esto me decían hoy del gobierno nacional, sería un grupo de jueces para luchar contra el crimen organizado y no sacárselo a Comodoro Pi. Nadie se quiere pelear con Comodoro Pi. Nadie se quiere pelear con los jueces federales y con los fiscales federales. Que serían juzgados interjurisdiccionales, esto me decían, que trabajarían con la Procuraduría de Narcocriminalidad, que comanda Diego Iglesias, en algunos casos, y colaboraría con la justicia federal en el interior. ¿Cómo sabemos esta relación entre el esquema de Aravano y el esquema Angelisi, que tiene sus internas, llega a tal punto que en el Ministerio de Justicia dicen, mientras en Comodoro Pi se quedan jugando a la política, estos criminales joden a los chicos? Al margen de esto, ya hay realidad efectiva, diría un gordito vestido general, que algo le dio a este país, que es, para mí, el gran escándalo de esta semana respecto a la justicia vinculado al gobierno de Mauricio Macri, que si tuviéramos una perla negra, lo Guillermo Nimo se la ganaría, que es que el candidato, voy a decir, mirá, Gabriel Debedia es un fiscal que hizo todas las instancias, ganó un concurso para la Fiscalía General de Seguridad Social. Tenemos los puntos y todos, 137.25 sacó Debedia, a 20 puntos de Juan Carlos Paulucci, hijo. ¿Qué hizo el gobierno nacional, Mauricio Macri? Esto fue el año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, envía el pliego al Senado y esperan para tratarlo este año cuando se abran las sesiones. Bueno, ¿qué hizo el gobierno nacional? Retiró el pliego de Gabriel Debedia, que era el que había ganado a más de 20 puntos de distancia, y puso el de Juan Carlos Paulucci, hijo, que es el segundo. Bueno, que había salido segundo al fin y al cabo, ¿no? Hasta ahí te diría que incluso fueron prácticas que tuvo el gobierno anterior, ¿no? Que no hay nada para horrorizarse ahí. El tema es que la Fiscalía, la Fiscalía General de Seguridad Social, el fuero que, digamos, el fiscal que litiga contra el Estado por jubilados, por pensiones, ANSEE, Ministerio de Empleo, tiene ese entrecruzamiento. Bueno, el problema de Paulucci es que es el hijo de Juan Carlos Paulucci, que es su padre, ¿no? Juan Carlos Paulucci es hoy el secretario de Seguridad Social de la Nación. Si usted no entendió, ¿por qué tienen los mismos nombres? El padre es Juan Carlos Paulucci, padre es secretario de Seguridad Social de la Nación. El hijo, que es el fiscal que quiere el gobierno nacional, es el hijo. Lo va a controlar al padre, el hijo. Tiene que controlar al padre, tiene que auditar al padre y eventualmente tendría que litigar contra el padre. Por ahí tiene alguna cuita de cuando era chico y le tiene bronca y lo tiene... Yo lo que sé de Juan Carlos Paulucci, padre, no cómo educó a su hijo, al que sinceramente, personalmente no conozco, pero sí sé que fue abogado de la obra social del personal rural y estibadores de la República Argentina del sindicato de... ¿Cuál es el sindicalista más oficialista hoy? Para que no te compre un problema con ninguno, te lo voy a decir yo. Jerónimo, el momo Venegas. Juan Carlos Paulucci, padre, secretario de Seguridad Social de la Nación, fue abogado de la obra social del sindicato del momo Venegas y un bonus track, un valor agregado que siempre nos gusta tirar acá en Economía Política, es, bueno, que hizo la gente que tiene trayectoria para llegar a la justicia, que tiene una carrera muy larga. Bueno, fue en su momento subsecretario técnico y de coordinación del Ministerio de Salud durante la última dictadura militar. Juan Carlos Paulucci, padre, secretario de Seguridad Social. Esto, de última, a fin de cuentas, no tiene grandes problemas. El problema es que quieren poner al hijo, a Juan Carlos Paulucci, para controlar a su padre. Léelo en el estapeweb.com, la nota en detalle, porque en serio, es muy importante lo que te acaba de contar Iván, es muy fuerte, es grave. Gracias, Iván.